¡Qué triste puede decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste puede decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste puede decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste puede decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste puede decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡He podido ayudarme a vivir! ¡He podido ayudarme a vivir! ¡No! ¡He podido ayudarme a vivir! ¡Qué triste puede decirnos adiós! ¡No! 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 ¡No!